Se ha descubierto que emociones positivas como la amistad y el amor, así como comer chocolate, producen un efecto similar en el cerebro que el de drogas. Las personas con vínculos afectivos fuertes suelen ser más solidarias con su medio, además de que son más felices, saludables y tienen menos estrés. Las investigaciones fueron llevadas a cabo por la Universidad Autónoma Metropolitana, localizada en México y se determinó que el tener experiencias positivas en la vida contribuye a que se liberen sustancias como la dopamina y opiáceos, las cuales provocan sensaciones eufóricas, mismas que la gente busca cuando consume drogas. De acuerdo con el Dr. Carlos Beyer, parte del Sistema Nacional de Investigadores en México dice lo siguiente acerca de los efectos de las drogas en el cerebro para producir euforia y felicidad artificial, considerando que la mayoría de los drogadictos son personas con una vida personal poco o nada plena. La vida emocional es fundamental, sobre todo las sensaciones positivas. Hay sustancias que inyectadas, como la cocaína, que en Estados Unidos le llaman cocaína rus, o livantón, como le dicen los españoles, producen cambios cerebrales y aparentemente experiencias subjetivas muy similares al orgasmo, y evidentemente una forma muy peligrosa de producirse un orgasmo. Explica también que muchas drogas se vuelven adictivas debido al placer y falsa felicidad que producen en el individuo, al activar ciertas partes del cerebro, pero lo curioso es que este tipo de emociones también pueden ser conseguidas mediante emociones positivas como ya lo mencionamos anteriormente. Para concluir, Carlos Beguer dijo que la amistad y el amor son condiciones sumamente importantes para alcanzar la felicidad y mantener un estado mental estable, siendo incluso más importantes que la posición económica y los logros ajenos a la vida emocional. A pocos días de que se celebre el día de San Valentín, es importante reforzar los vínculos emocionales entre las personas en lugar de buscar satisfacer esos vacíos con hábitos nada saludables.